En el sueño, en el amor sonr, el Señor En el sueño, en el amor sonr Aleluya, en el amor sonr El Señor, el Señor, el Señor En el sueño, el Señor, el Señor En el sueño, el Señor Hoy vamos a cantar Aquí ha quedado la vida por su vino Viene conmigo el rey de reyes ¿Quién soy yo para que en mí te empiece? Y que escuches mi clamor Y es verdad, y es verdad lo que tú hoy me dices